¿Cómo se puede utilizar el láser vaginal por el hecho de que lo que va a producir es un aumento de la producción de colágeno? Lo podemos utilizar en mujeres casi que de cualquier edad, por supuesto. No pacientes jóvenes, porque tratan patologías muy puntuales, como lo son en mujeres jóvenes posparto, que pueden tener una hiperlaxitud de la vagina o inconformidad con sus genitales externos, porque el láser, además de poder utilizarlo para mejorar la tonicidad de la mucosa vaginal, también podemos utilizarlo para mejorar las episiotomías dolorosas, molestas, que pueden impedir o dificultar las relaciones sexuales. También aquellas mujeres menopáusicas o posmenopáusicas con atrofia vaginal, aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama y contraindicación de la utilización de cualquier tratamiento estrogénico. Y el láser vaginal va a ser un buen recurso, un recurso efectivo para mejorar tanto esa atrofia vaginal, produciendo un aumento de la hidratación de los genitales, mejorando las relaciones sexuales y disminuyendo el escozor o el aumento de producción de secreciones anómalas. El láser vaginal es un procedimiento ambulatorio, que tiene una duración por sesión entre unos 15 y 20 minutos. Por lo general no necesita utilizar anestésicos, va a depender de cada una de las pacientes, de cada una de nosotras, porque el umbral del dolor o como resistamos el dolor, pues va a variar y podemos utilizar entonces el EMLA, que es un anestésico local, que se aplicaría unos 15-20 minutos antes de la sesión. Como he dicho, entre 15-20 minutos, las sesiones pueden realizarse entre 1 a 3 meses, incluso hasta 6 meses, dependiendo de los resultados y la respuesta que dé cada paciente. Va a depender sobre todo de lo que estemos tratando, de lo que queramos mejorar. Por ejemplo, los resultados en una paciente posmenopáusica o menopáusica, que tenga molestias, ardor o escozor, a nivel del, sobre todo el vestíbulo vaginal, molestias con sus relaciones sexuales, pues la utilización del láser vaginal va a mejorar la laxitud vaginal, va a mejorar la hidratación, mejorará evidentemente las relaciones sexuales, siempre y cuando las molestias en las relaciones sexuales sean por estas causas que he nombrado. En aquellas pacientes jóvenes, posparto, que también consulten porque tienen hiperlaxitud vaginal, una vagina muy laxa, pues mejorará evidentemente esta sensación de hipotonicidad de la vagina, al igual que si aplicamos láser vaginal en la cicatriz de la episiotomía, porque ésta sea dolorosa, molesta, también mejorará. En aquellas pacientes como antecedentes de cáncer de mama, pues también la atrofia vaginal, la sequedad vaginal, la hiperlaxitud vaginal, mejorará las relaciones sexuales, siempre y cuando la causa de las molestias o de las relaciones sexuales sean por esta razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!